Música Música Si alguna vez recuerda Que lo que puse mucho Que me ha venido a meter No te vas de atrás, siga en tu senta No te vas de atrás, siga tranquila Se la ale María vergüe losbe Música No te vas de atrás, siga en tu senta Que todo es algo pensar Que sufre con el podio Que lo puse mucho Digo por ti Digo por ti Porque te vas a dead Música Música Todas las ganas de мире Hay amor No te olvides de por qué, no te olvides de adentrarme No te olvides de por qué, no te olvides de por qué Y sigue en caminos como yo, con el camino de los sufrimientos El que sufre con lo que te quiero, con el amor de laubre No te olvides de por qué, no te olvides de adentrarme No te olvides de adentrarme Yo no sé por qué, corazón, no sé por qué Porque el cual te abandonaste Entonces el amor no te mataste Yo no sé por qué Sabroso, querido Sabroso, querido